Antes de empezar con el vídeo, te agradecería que te suscribas al canal, ya que me estarías apoyando mucho. Igual para ver en cuántos suscriptores terminamos este 2021, también te recomiendo que te pases por la comunidad, que siempre publico cosas ahí. Gracias. Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox. En el día de hoy, revisamos aquí cómo es lo que justamente es lo que sería este show, Snowman Simulator. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el tema del concierto de Palace Hilton, que habrá en Roblox. Ok, bueno, está habiendo durante Roblox, durante estas semanas y estas últimas semanas con ítems totalmente gratis. Así como lo he escuchado, no es triste. Pero bueno, gente, anda comenzando a venir conmigo, que te suscribas a activar la campanita de notificaciones para no liberar ningún audio de su canal. Una siguiente cosa es que no se me propone para que estés informado en muchas noticias y cosas así. Y también puedas hablar conmigo, ya que literalmente el chat ahorita está bastante muerto por tema de que estamos en 2022, así que vengan a revivirlo y el que no lo reviva el que no le ha dicho en el chat de Discord es fan de puro. Ahora sí, empecemos con el vídeo. O vaya, veo que te has quedado sin internet porque acabas de contratar Movistar y Movistar no es tan bueno con internet que digamos. Y es que sí, aprovechando que te has quedado sin internet, quiero hacerte un poco de spam publicitario. Y si comenta algo, por favor, en los comentarios necesito comentarios para que mi vídeo se comiente. Una vez que tú te has querido comprar Robux de una manera segura y económica y muy barata, que sí, te voy a recomendar Quantum Show. En esta página vas a poder comprar tu Robux de manera de seguridad económica como ya te mencioné anteriormente. En esta página, aparte de poder comprar Robux, también vas a poder comprar Robux Premium y diferentes cosas de diferentes juegos. Recuerda que también hay una opción de cómo comprar por si no sabes si eres nuevo en la página. Recuerda decir que vienes por parte de Radio.Puto para que puedas apoyarme bastante. Los links van a estar en la descripción del vídeo. Pero ahora sí, empecemos y bueno, gente, ya estamos aquí como lo que justamente es lo que sería, y bueno, en este juego que sería Snowman Simulator. Y sí, espero que hayan pasado un feliz año 2022 porque sí, no he subido vídeo, no subí vídeo el sábado, uno porque nos queríamos apagar el rewind y otro porque tenía flojera. Y sí, literalmente estoy avanzando bastante con el Epic Matrix, así que no sobre las informaciones de Epic Matrix porque posiblemente ya en la próxima semana les voy a traer toda la información de este torneo. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el tema del evento de Paris Hilton, ya que ya había hablado un poco sobre este evento hace varios meses en el canal, en el cual fueron más o menos hace unos varios meses, en octubre si aún no recuerdo, el día que me invitaron al torneo del Juego del Calamar, el primer torneo que fue que participé con extremos peruanos, específicamente ese mismo día había subido un vídeo hablando sobre este evento del evento de Paris Hilton. Si quieren ir a ver aquí, les está saliendo la etiqueta para que lo puedan ir a ver y puedan enterarse un poco sobre lo que pasó con ese evento, porque sí, específicamente vamos a tocar ahora el tema nuevamente de este evento, pero lo vamos a tocar mucho más diferente. Ya que sí, específicamente ya hace unos días habían anunciado por medio de Twitter la misma Paris Hilton, había avisado por medio de Twitter que específicamente iba a estar en Roblox, ya nuevamente en un nuevo juego sin modelos libres, sin virus, iba a estar ya haciendo lo que era el tema de su concierto, como ya lo habíais mencionado por medio de mi grupo de Discord, porque sí, específicamente por medio de mi grupo de Discord en el canal de anuncios había avisado sobre que específicamente no podía subir vídeo hablando al respecto de ese tema debido a dos cosas, Uno, porque estaba terminando con el Roblox Rewind porque me faltaba mucho en el momento que salió esta información y lo segundo fue que nada más busquen el horario para que ustedes puedan saber a qué hora les acaba el concierto en sus países y no puedan perdérselo. Que este evento realmente no ha terminado aquí, sino que todavía tendremos ítems gratis que van a salir de este evento, ropa gratis, ítems UGC totalmente gratis. Bueno, la posibilidad de que vamos a tener todos estos sistemas totalmente gratis, no nada más que van a ser uno, pero bueno, esto también hay que recalcar que no solamente tendremos un solo concierto como digamos el de Paris Hilton, sino que también posiblemente vamos a tener otros artistas en este concierto en los próximos días o en las próximas semanas por así decirlo, porque este concierto va a estar viéndose o repitiéndose cada semana, van a estar habiendo diferentes DJs que van a estar viniendo al juego que sería este juego de aquí que se llama Paris World de Paris. Y bueno, específicamente como vemos aquí, aquí lo que nos dice que específicamente habrían accesorios gratis y ítems UGC y que también tendremos un outfit totalmente gratis a los 10.000 likes del juego. Así que si ustedes quieren ahorita mismo pueden venirse al juego del juego que va a estar en la descripción para que ustedes le puedan dejar su like ahorita mismo para llegar a estos 10.000 likes y podemos obtener ítems total gratis. Pero bueno, muchas personas seguramente han entrado al vídeo con la curiosidad de cuáles van a ser los ítems gratis que vamos a tener en este evento. Y bueno, los ítems gratis que tendremos en este evento serían esos aquí los cuales nos ha enseñado Evenlyax o Roblox Evenlyax, específicamente que serían los siguientes ítems que tendremos que serían ítems, bueno, que combinan bastante con el tema de mujer, la verdad no diría que combina con los avatales de hombre, pero los avatales de mujer la verdad es que combinan bastante bien y que específicamente uno o algunos de ellos van a terminar siendo totalmente gratis para nuestro inventario de Roblox. Pero bueno, como les menciono, aquí tendríamos lo que sería el tema de estos anteojos y estos aretes que la verdad es que están bastante bonitos en comparación a ítems de conceptos anteriores, la verdad es que estos aquí están bastante bien hechos. Pero no solo tendríamos el tema de esos ítems que se, sino que también tendríamos lo que sería el tema de camisas y ropas las cuales serían los outfits totalmente gratis, en los cuales tendremos estos outfits que van a estar viendo justamente ahora aquí en la pantalla van a ver estos dos outfits que serían este, el Bosch y también el Paris Hilton que sería como una pijama, la verdad bastante interesante. También tendríamos aquí lo que serían los pantalones y los pantalones del, bueno, del Bosch, creo que es el primer, el primer, la primera camisa que mostré. También hay que tendríamos lo que sea más camisas que serían como este de aquí, que la verdad es una rosa con este de aquí y este que se llama Bosch Bay, que la verdad no sé, quitarlo decir de esta camisa que se ve bastante rara, la verdad. También tendríamos estos pantalones que serían su combinación y esta camisa la cual sería un VIP, que según un ejemplo tú podrás comprar el VIP y seguramente te darían este ítem, la verdad dudo mucho, pero posiblemente puede pasar. Pero bueno gente, como yo les menciono, hasta el momento no se sabe a qué uno va a hacer la repetición de los siguientes conciertos, pero una vez que yo sepa a qué uno van a hacer la repetición de los siguientes conciertos, les voy a traer los horarios y posiblemente les traigo a las repeticiones para que ustedes no se puedan perdonar nada de este concierto. Más bien perdonen si no les traje la repetición del concierto del 31, pero literalmente estaba con el tema del Rewind y específicamente no tenía quien me grabe los videos porque está exportando el video del Rewind, así que literalmente no había nada. Pero bueno gente, yo lo he dejado por aquí, recuerden un ejemplo de disco ya que ahí está en la descripción del video para que no se puedan perder ninguna otra novedad y noticias de Roblox. Ahora sí, nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye. Chau.